muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de inmos de episodio número 4 y bueno seguimos avanzando cosas con este en nuestro amigo este señor de aquí el barbas ya hemos llegado a la parte de arriba arreglamos el ascensor la historia de la niña cada vez está más turbia la madre creo que es la madre que bueno acaba yéndose de la casa como comenté en el otro episodio yo creo que sufre de algún tipo de debo descripción premia o el tema de malos tratos alguna historia muy muy rara pero como como si seguimos con esa inconexión de todo también el contador de historias nos explicó un poquito pues más historias sobre el caballero y sobre una bruja la del caballero pues ya lo sabemos evidentemente que él quiere le roba la luz a los demás pero pero no 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 consigue hacerse la suya vale porque necesita la ayuda de la bruja para unirlo y no lo hace así que nada ya estamos en el tejado supongo que por aquí ahora un sitio para irnos por aquí no bien hemos cortado algo y aquí hay una rueda a polea no sé dónde la tenemos que llevar a ver voy a mirar primero aquí arriba que hay amigo tengo que habrá que llevarla aquí a vale le falta atar la cuerda vamos a mirar como arriba podríamos usar esto ah vale estaba enganchado bien vamos primero a mirar esto bien y ahora supongo que ah mira el engranaje es este vale hay que subirla aquí bien 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 y arriba hay cosas que quería ver yo supongo que aún podré ir a verlas vale supongo que vamos a hacer que se rompa esto para que caiga aquí creo que lo tengo tendría que saltar encima yo pero desde aquí ahí está muy bien muy original no son poderes muy complicados nunca vale están muy bien muy bien hechos la verdad para que tengamos la polea ahora sí lo tenemos genial mira aquí hay algo hay una llave recordaros que había unas zonas que no podía abrir en el otro lado del ascensor supongo que el más adelante podremos a ver la verdad es que no no entiendo esto vamos a seguir investigando hay una caja va es un pasadizo a ver vale voy a mirar a ver si ahora puedo hacer algo ahí sí a ver hasta dónde sube y la llave mejor cae abajo vale y ahora tiramos de esto y caer abajo bien mira la llave está ahí pero cómo cómo llego a ella pues sí por aquí a ver vamos un momento a mirar aquí fuera ahí bien por arriba del tejado este bien la tenemos qué guapo tío está súper bien este juego lo que me da la rabia que me da que me da que es cortito pero bueno supongo que la llave es la puerta esta de aquí me da rabia porque creo que no va a durar mucho el juego y me lo estoy pasando tan bien con este juego de verdad uy cuidado ahí hay alguien esta es la a ver escucha esta no es la es la madre ¿no? de la niña uy uy es como que le hacían bullying ¿no? en el colegio o algo a ver si la va no me jodas tío eh 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 no 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 tío es que no puedo abrir no puedo pasado tío 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 ¿qué cojones? por cierto hay algo que no veis vosotros porque lo tapa la webcam ¿vale? pero no lo he comentado justo detrás se van acumulando toda la cada vez que consigo esas bolas de luz ¿vale? pues eh se van sumando ahora mismo tengo aquí eh 48.185 ¿vale? pero no sé si es una finalidad o algo importante mira luego tío está aquí ahora es como que nos ha crecido la barba yo supongo que el castillo al final es como una representación de de nosotros mismos ¿no? de de estar como encerrados y ahora es como que ha bajado a la a las caracumbas ¿no? está como más dejado antorcha no sé si la necesitaré copillar ahora no la puedo coger me tiene muy intrigado este juego ¿dónde va a llevar? porque esta escena que hemos visto ahora yo no sé quién era esa niña o sea no sé si era la misma que vimos que se iba de la casa que de la niña pequeña que parece que es su madre se parecía la verdad o sea que como es así pixelar no sé si es lo mismo ahora estamos cruzando este este pasillo enorme el larguísimo pero eh no sé hasta dónde hasta dónde nos va a llevar esto eh ahora mirad la ventana se me ha abierto este pasillo what ah mira dónde estoy estoy en el otro lado ahora mira ahí hay una de las partituras podré pillarla ya no 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 vale ah vale pensaba que me caía tío quería pillar esto antes hay una nota lo que pasa es que no no se pueden leer no sé si luego podré entender algo de esto que que vamos pillando mirate aquí esto ay ya estoy en el otro lado ojo nudo ya tengo un atajo vale ya puedo volver aquí ahora sí que ya podré ir aquí sin problemas ¿no? cuando lo necesite a ver si hay algo aquí bueno una luz punto de guardado a ver me lo he imaginado y ahí arriba es como una farolilla anda mira el otro lado de la casa qué bueno tío qué grande hay que bajar la campana y aquí hay otra ah puedo moverla a ver uy ahí hay algo ¿no? 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 ¡ah! 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 ¡oh! ¡oh! Vale, ahora apartémoslo, ¿eh? Creo Me está destruyendo el camino Ah, no, se va, se va Ay, va, Dios Vale Ah, vale, ya lo he entendido Ya lo he entendido Vale, tengo que ir con sigilo, ¿eh? Ah, o saltar, ¿no? Bien, así, así Y con mucho cuidado, ¿eh? Vale, vale Ah, ya lo veo, ya Vale Eso tampoco me sirve Tengo que saltar, ¿eh? Tengo que poner la caja, tío, en su sitio Vale, que no me oiga, ¿eh? Bien, con cuidado, ¿eh? Bien Bien Venga, va, súbelo Uf, aquí ya no me pilla, ¿no? Vale, ahora el tema es Porque ahí hay algo Un poco que necesito, ¿no? A lo mejor puede hacer que se caiga Está muy guapo este trozo Vale, tengo que pillar eso como sea, ¿eh? Pero El tema es Él no creo que pueda subir aquí, ¿no? Si sube, tengo un problema A ver Vamos a probar ¿Dónde está? Vale ¡Oh! ¡No! ¡Cabrón! Tengo que hacerlo todo otra vez Creo que lo tengo Y ahora Ah Ah, pero no No voy a salir, tío Tengo que hacerlo A ver Mejor por aquí puedo hacer que se caiga Toma ya Se fue a la mierda Lo tengo Ya está Ah, era para esto Ya está Era más fácil, ¿eh? Yo es que pensaba que tenía que hacer lo que se chafara o algo Toma ya Otro nivel Vale, vale, vale Genial Estamos en otro nivel Bien Y mientras la chispa Y mientras la chispa brille sobre estas tierras Las almas albergarán dolor Y mientras la chispa brille sobre estas tierras Este no tiene ningún coleccionado Muchos se han rendido Y aceptan llevar dentro el dolor Que no cesa Oh Verdad de ratas, tío Como las odio Bien Vamos a esperar que pase un poco Ah Ves, cada tío Que es un Un personaje Esto le robamos un poco De luz Empieza la musiquita Que me recuerda a Blasfemos, tío La música, ¿eh? Bien Oh, cuidado Que vienen más Vale Pero otros han luchado Para encontrar una salida Por escapar de estas tierras Es como una lucha, ¿no? Contra el mismo Para salir De la oscuridad Pero este está ya Muy corrompido, ¿eh? Vale ¿Este cuál era? Vale No Este es solo que se Se multiplían ¿No? Cuidado Bien A ver si vienen ¿No? Estos A un lugar Donde el guardián No pudiera ejercer Su dominio Sobre ellos Es que tengo que Cargarlos a todos Para poder seguir avanzando A ver A ver ¿Qué sale de aquí? Vale Fáciles, ¿no? De momento Fáciles Son Los que creen Uff Cada vez vamos descendiendo más, ¿eh? Bien. Cuidado. Bueno. No son complicados, la verdad. Bien. Sí, la rata es que es lo más jodido. Es un poco por culera, pero bueno, una vez ya le decía el truco. Tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Vamos a dejar que pase ese. Bien. Y seguimos. Oh, le entramos más, ¿no? Incluso aquellos cuyas almas se volvieron negras, los que se entregaron a sus deseos. ¿Qué pasa? Incluso ellos creen. Está ya corrompidísimo, ¿eh? Oh. Pero el guardián jamás los dejará marchar. No voy a hacer nada, ¿no? Ah, necesita el dolor que cosechan y alimentan. Yo creo que es su propia oscuridad, ¿no? La de él, ¿no? Como que... Eh... Quiere salir de esa... No sé. Ahora es una metáfora de la depresión o lo que sea. Quiere salir de ella, pero es más fuerte, ¿no? La oscuridad y, a pesar de eso, pero necesita aún más el dolor que sienten. Pero tampoco es como el... No te dejo salir, pero te doy una pequeñita esperanza, ¿no? Es como te doy las migajas, como que aún creas que puedes hacer algo, ¿no? No sé, está guay. ¿Hay algo? Verás que... En todos lados hay un poquito de... Es como, ¿no? También como que en todos los lados puede haber un poco de esperanza, ¿no? Bien. Vale, esta era la zona que no podíamos llegar. A ver... Estoy volviendo, ¿no? Realmente. A ver... Vamos a hablar con este. Ah, el dolor cambia. Y también te ha cambiado, persona. Pero aún no lo ves. Quizá nunca seas capaz de verlo, igual que la bruja. La locura se apoderó de ella. Las lágrimas robaron la luz de sus ojos. Deseó más que la mayoría. Estar a salvo del dolor no era suficiente. Quería salvar a todo el mundo. Pero nadie puede vencer al guardián de la chispa. Muchos lo intentaron y muchos cayeron. Ella eligió una... No intentarlo. El guardián es eterno. Vive en cada uno de nosotros. Ella... Pensó que había encontrado otra forma. Pensó que no había otro modo. Dejar que el dolor nos disuelva a todos. Debemos rendirnos. Y ella nos ayudará. Quemará ese mundo. Nos quemará a todos. Y ahora regresa. Veo destellos verdes en el cielo. Solo queda una historia que contar. Y es la tuya, persona. Ah, tráeme más dolor. Falta una historia, dice. A ver. Esto de aquí. Es que está cerrado esto. Es aquí. Es esto. Vale, vale. Claro, ves. Sí, sí, sí. Donde estaba el zorro ese. Como tengo ahora esta cosa para trepar. No sé si sería bueno hablar con la amiga. Cuidado, ¿eh? Ah. Que no quiero que me maten. Ah, lo que pasa es que... ¿Dónde está? Ah, no está. Estaba aquí, ella. Pero ahora no está. Vale. Pues vamos a ver dónde me lleva esto, ¿no? A ver, un momento. Ah, para bajar y para subir. Vale. Escribe para ambas. Vale. Oh, cuidado. Pues hemos abierto algo, pero no sé qué. Debe ser... Mecanismo de fuera, ¿no? Amigo. Aquí habrá algo. ¿No? Joder. Cada vez esto es más intrigante, ¿eh? Uy, he pisado algo, tío. ¿Qué son estos bichos? Ah, esto entiendo que es por si quiero salir luego, ¿no? Vale. Camino aquí, camino ahí. Vale. Aquí hay un mecanismo. Con cuidado aquí, ¿eh? Con cuidado aquí, ¿eh? Bien. Ah, claro. Vale. Vale, ya lo entiendo. Vale. Ahora es que lo tengo abierto. Tengo que volver a... A ver que baje para poder pasar luego por ahí. Claro. Vale. Bien. Está muy bien. La verdad es que estos puzzles están muy bien porque son muy complicados. Bien. Deberíamos primero ir ahí, ¿no? Antes de seguir haciendo algo. Tito que esto es un atajo. Genial. Esto ya sé dónde lleva. Esto lleva al ascensor. Vale. 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 Cuidado, no te caigas. Y esto abre... Una trampilla aquí, ¿eh? Vale. No me mato, ¿no? Es de aquí. No. Hostia, qué bueno, tío. Todo está conectadísimo. Y ahora ya podemos ir por aquí. ¿No? ¿Cuál es la cara para salir? Será por aquí. Sí. Vale. Por aquí. Me pinta de ser por aquí. Amigo. Mira quién hemos encontrado aquí. Estamos de viaje. Bueno, en fin. Antes teníamos un hogar, pero alguien decidió que teníamos que ir de viaje y nos dejó aquí. Así que ahora estamos de viaje. Vale. No me dicen nada más. No. Bien. No hay nada. Es que es muy intuitivo, ¿eh? Realmente el juego... Puede haber algún momentito en el que te quedas un poco más... Bueno, un poco más así... Perdido. Pero no es mucho... A ver qué hay aquí. Aquí hay algo fijo. Ah, mira. Qué guay. Aquí también, ¿eh? Vaya. Genial. Yo creo que esto lo podemos tirar, ¿eh? Vale. Estupendo. Antes de subir la escalera... Bien. Mirad dónde es. Del ascensor. Cojonudo. Todos los atajos desbloqueados. De esta manera ya no podemos ir directamente por aquí, ¿no? Si hay que volver a ir en algún momento. Hostia. Hombre, qué amigo. ¿Hemos terminado? Todavía no. Qué chulo esta zona, ¿no? No. 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 ¿oto? ¿os? Esta es la flor, ¿no? La flor que, por ejemplo, el caballero nunca consigue quedársela, ¿no? La tiene ella y nos la da. Ah, pero la rechaza él. Hostia. ¿Qué ha pasado? Hostia. Al darnosla, se desvanece. Hostia. Hostia. Descubre la fuente. Necesito una llave. Vale. Pues hemos visto la historia del tío hasta llegar ahí a la fuente. Parece como que nos hemos conectado con otra persona. Como hacía una mujer, ¿no? Y nos ha dado como esa flor, ¿no? Que, por ejemplo, el caballero siempre intenta que esté iluminada y no lo consigue, ¿no? Pero al darnosla ha desaparecido. Tengo un poco intentando atar cabos. Yo creo que en algún momento todo tendrá sentido, estoy seguro. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí hoy y seguiremos ahora aquí con la historia. Parece que está Elizabeth intentando abrir esa puerta donde había golpes para averiguar qué hay detrás de la puerta. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio. Y adiós. Chau.